Las veces que yo ganaba, ya en el aeropuerto ya había mucha prensa, mucha gente, y mis familias y mis amigos cercanitos de siempre. Cuando yo perdía, solamente mis amigos cercanos. Ya, ¿qué es lo? Los dos, cuatro, los cangos ahí esperándome, ¿no? Entonces, eso también me puso los pies sobre la tierra. A mí me gusta mucho disfrutar de, también de ser reconocido, de tener algunas ventajas, digamos, cuando te va bien, pero siempre tomando en cuenta que la persona que viene y se me apega es por ese motivo. El rato que me vaya mal, esa misma persona me puede lanzar tierra o lo que vos querrás. Claro. O no van a estar cuando yo me vaya mal. Entonces, por eso yo siempre mantengo cerca a la gente que sé que está conmigo en las buenas y en las malas. No, los demás hago a mitad y lo aprovecho, pero yo sé que aquí me tropecé o algo, si no me patean en el suelo, simplemente me miran de reo y siguen su camino. Claro. Porque ya obtuvieron tal vez algo de visibilidad, estar parado conmigo, lo que sea, porque estoy en un momento bueno. Entonces, eso me ayuda mucho. Y eso es algo que sucede en todas las escalas, ¿no? Y creería yo que se amplifica mucho ahora en las redes sociales, ¿no? Que cuando uno tiene el logro, uno está en todos lados, pero cuando uno tiene un tropiezo es donde incluso los haters y gente que ni siquiera tiene idea de la vida o del deporte o del área donde la persona se está desenvolviendo y ya hay comentarios de todo tipo, ¿no? Sí, pero inclusive en temas de redes sociales creo que la gente te ataca más cuando te va bien que cuando te va mal. Es medio al revés, ¿no? ¿Eso le ha pasado a usted? A veces no soportan que tengas cariño de la persona o algo y comentarios que no vienen al caso. Se nota, ¿no? Cuando así como que no se aguantan, independiente que sea de algo, de un perfil falso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí digamos, pero... Que yo me imagino que gracias a esos comentarios fuera de lugar, vamos a decir, es que salió la serie de videos que usted durante un tiempo sacó. No se ha puesto cojudo. No se ha puesto cojudo, ¿no? No, que había gente que comentaba cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, algunos lo hacían sin maldad, pues, ¿no? Pero el comentario era tan, 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 ¿cómo puede ser? Tan idiota, no sé, que ya ofendía, ¿entendés? Entonces, no, de ahí, de ahí, pues eso también fue a lo que dije, bueno, ¿para qué nos vamos a enojar? Mejor vamos a reír y aprender de esto de la manera de un poquito culturizarlos, digamos. Claro, ¿y usted tuvo algún hater que se acuerde que haya estado ahí siempre comentando? Es que la verdad yo no me acuerdo de esas cosas. No, no le da hora. No, este, sí tengo uno que ha sido contante de un año o dos, creo, pero son, no sé si es un, este, parece que es masita o algo, pero me comenta cosas que yo, nada que ver con la política, ¿no? Pero no sé qué pensará, que soy guardaespala de camacho o algo, digamos, porque la gente es retrasada. Claro, y hay gente que se hace ideas muy locas, ¿no? Y se hace ideas, yo, ¿de qué estás hablando? Me comenta cosas que no sé ni qué responder, digamos, ya después, ahorita ya cambió, ya simplemente me insultan. Pero ya, este, me da, me da igual, me da igual, porque ese comentario realmente no me, no me suman. ¿A qué me voy? Es que hay comentarios negativos que sí me suman. Ya. Yo los leo todos, no los respondo todos. Claro. Si veo que alguien me dice, ucha, mira cómo está este, este, gorde, mierda, no sé qué más, ya. Yo realmente lo leo y lo primero que hago, no, no me pongas a responderle, lo primero que hago, a ver, me veo, pucha, realmente estoy gordo. Entonces, digo, pucha, sé que lo hizo para, para hacerme sentir mal o para humillarme, pero yo lo tomo y me voy a hacer un bien con eso. Claro. Puta, no tengo que ponerme en forma, o sea, por respeto a la gente necesito estar atlético. Entonces, yo sí tomo los comentarios, o te vi que te cansaste de esto, yo me enfoco en corregir eso. Sé que lo hice de una manera despectiva o algo para, para humillarme, pero yo lo tomo y digo, pucha, tienes razón, tienes razón. Entonces, yo lo corrijo, porque si vos estás escuchando, porque nadie tolera esto, casi nadie, hermano, puedo decir de mis amigos, todos, a mí también van a decir que sí, pero no. Yo desde siempre estoy acostumbrado a leer, escuchar, y lo van a escuchar porque cuando él le quiere decirme algo, yo lo escucho. Así me está hablando huevada, ¿entendés? Pero si yo hago el mismo comentario de tu trabajo o algo, pum, ya vos me vas a odiar. Claro. Siendo que sos una persona tal vez inteligente y todo, pero no estás acostumbrado a recibir comentarios negativos. Claro. Yo sí, porque yo quiero mejorar, ¿entendés? Si yo te doy un consejo y vos lo tomas ofensivo, no vas a mejorar y tal vez me he eliminado, tal vez te pones a tablar para mí ya, porque soy tu enemigo. Y yo ni lo sé, pero yo quiero tomar esa actitud de aprender, digamos, este me quiso hacer a lo malo, bueno, voy a ver, pucha, tiene razón, lo corrijo. Voy a ver.